¡Hola a todos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy he decidido enseñaros 3 recetas crudiveganas altas en proteína. A menudo me llegan muchas preguntas preguntándome de dónde consigo mi proteína en una dieta crudivegana basada en frutas y verduras. Entonces he decidido que sería muy interesante si os enseño algunas de las comidas que yo realmente suelo hacer cuando quiero consumir un poquito más de proteína en mi día. Espero que os gusten mucho, son todas deliciosas a base de frutas y verduras crudas. Déjame un like si te gusta ver este tipo de vídeos porque a mí realmente me encanta hacerlos. Y pues nada, espero que lo disfrutes y que te prepares tú también algún plato delicioso con muchísimas frutas y verduras porque son lo mejor. Y pues vamos a ver estas 3 recetas. ¡Gracias! 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 Bueno y eso es todo por hoy, espero muchísimo que te haya encantado este vídeo. Si es así no olvides dejarme un like y deja un comentario abajo con algunas de las cosas altas en proteína que a ti te gusta consumir. Me encantaría saber lo que piensas. No olvides suscribirte a mi canal porque yo sigo una dieta cruda y vegana y subo vídeos todos los días para inspirarte a consumir más frutas y verduras crudas. Entonces me encantaría verte en mi próximo vídeo. Si estás interesado en seguir un estilo de vida basado en plantas o a base de frutas y verduras, no olvides suscribirte. Y pues nada, yo te deseo que tengas un día excelente. Nos vemos súper pronto en el próximo vídeo. ¡Chao, chao! ¡Gracias! ¡Gracias!